Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy, pues estamos en otro capítulo de Genshin Impact y pues la última vez hablamos con Venti, quien, bueno, estaba aquí en el árbol y ahora creo, si no estoy mal, se había devuelto a la ciudad vamos a ver la misión principal, el plan de Venti, vamos a darle navegar y efectivamente creo que Venti se devolvió a la ciudad vamos a ir a saludarlo, porque creo que él nos dijo que nos iba a esperar en la catedral, entonces vamos a ver ¡Listo! ¿Dónde estás Venti Birris? Venti Birris, ah ya te vi, ya todo pequeñito, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi niño débil, niño vertíber esperen porque por acá ilumino algo, ah era un piñón yo he estado explorando el juego bastante, ya incluso tengo rango de aventura 21 y hay muchas cosas que me han gustado, hasta el momento bastantes son así que Der Himmel es el tesoro de monstas, es la lira que Barbato solía tocar con ella, puede ayudar a Devalin a salir de la pesadilla que está viviendo ¿De verdad puede detener la destrucción de Storm Terror con eso? ¡Por supuesto! Soy el mejor bardo sobre la faz de la tierra no hay canción que no sepa, ya sea del pasado, del presente o del futuro míreme a los ojos, ¿creen que soy de fiel? no sé, supongo que no nos hará daño, confiar un poco en ti, el color de tus ojos me recuerda al cielo de mi tierra natal jaja, te mole, supongo que no nos hará daño entonces, ¿cómo podemos conseguir la lira sagrada? dicen que puede positarlo más profundo de la catedral, en un lugar muy seguro voy a inspeccionar, si les interesa pueden venir conmigo claro amigo, quiero ir a chismos y era un poco me gusta el traje de Venti, es elegante Venti el bardo ven, 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 vamos a entrar listo a ver, Venti está con las monjitas, ¿recuerda? lo que decía de las monjitas nuestro amiguar todas con... casi que falta déjemelo ahí saludos hermana que Dios se la animo te bendiga, joven bardo ¿en qué le puedo ayudar? en realidad, sé un secreto que puede salvar a monstas del peligro oh, debe ser una bendición del Dios animo creo que debería informar de eso a los compañeros de Favonius ¿por qué vino a mí? porque usted que mi hermana podía ayudar me gustaría tomar prestar la lira sagrada con ella podría ayudar a que Storm Terror retírense por favor ¿perdón? aunque ese dragoncía malvado si la gran maestra intendente tomó una decisión no hay nada en este mundo que pueda ponerse a ella es inaceptable de esa forma Storm Terror morirá esa bestia tonta traicionó al viento del este ni el Dios animo se lo perdonaría si supiera por favor, se lo pido he dicho que no, lo siento, bardo qué extraño por alguna razón me siento un poco mal por haberme rehusado a ayudar a este niño tan inocente supongo que entonces no me queda de otra no puedo esconderlo más mis fieles discípulos, regocíjense el propio Dios animo barbatos ha descendido de los cielos sorprendidos, ¿eh? no quiero llorar de emoción ¿qué se siente al ver al Dios que tanto venera? si no necesitan nada más regresaré a mis labores administrativas de la catedral espere ok pues parece que Venti si es el Dios animo pero nadie le crea a ver, hablemos con Venti porque lo veo tristongo mira esa cara de tristeza ¿qué? ni siquiera pestañeó pero yo tuve lo que quería alguien me negó que la Lida Sagrada se encuentra resguarda en la catedral Fidelina, ya que eres un novato de los caballeros de Favonius ¿quisieras intentarlo? clarinetes a ver, dime dónde perrito ah, a intentar hablar con la monja yo también ¿me voy a convencerla? que Barbados te bendiga hola, soy Fidelina la caballera honoraria de Favonius vamos a ver le conozco es quien salvó a Monstad junto con Amber el otro día claro que sí ¿a qué se ve su visita? ¿alguna tarea? de la gran maestra intendente los caballeros de Favonius se ven en la necesidad de requerir la Lida Sagrada ¿en serio? no es que no confíe en usted pero hace poco un extraño bardo también preguntó por la Lida hace poco se ha estado al frente de nosotros solamente decía disparates incluso se atrevió a decir que era el mismo Barbados seguro que tramaba algo hay reglas con respecto al uso de la Lida Sagrada actualmente solo puede ser utilizado ante Ludi Harpastum Ludi Harpastum además se visitan las autorizaciones de la gran maestra intendente el senescal y el representante de la comunidad mejor dicho tengo que hablar con todo el bendito mundo así que ¿me permite la autorización de los caballeros de Favonius? la gran maestra no mencionó nada de eso lo siento olvide tráelo Paimon se la comió en el camino vamos a darle a esa oye se necesita un documento firmado sin él no hay mucho que pueda hacer ahora sí me permite tengo muchas cosas que hacer en pocas palabras no lo logramos vamos a hablar de uno con Benty lo sabía contigo tampoco funcionó ¿lo sabías? solo quería ver que tan influyente era Fidelina la nueva recluta de la orden no, no tengo nada de influencia amigo ya sabes los mejores caballeros siempre han de presentarse con la mejor espada pero enos aquí ¿no es acaso algo digno de ser cantado? ¿qué quieres decir? ¿que no somos lo suficientemente buenas? no, no entendiste bien quiero decir que es una pena que nadie en Monsta sea capaz de apreciar la valida de una caballera como tú pues bien si por las buenas no podemos obtener la verdad sagrada tendrá que ser por las malas todas las ideas son bienvenidas ¿alguna sugerencia? hablen que no les dé vergüenza son libres de decir lo que piensen no quiero robar mira, te desviando el tema a decir verdad eres más apta para esta tarea que yo como que me voy a poner a robar que no tengo otro talento más que el de cantar si me arrestaran no tendría nadie de confianza que pudiera defenderme ante semejante injusticia ¿cómo va a ser injusto si te atrapan con las manos en la masa? pero es diferente en el caso de Fidelina has hecho grandes contribuciones para Monsta eres la estrella en ascenso de los caballeros de Favonio aunque te arrestaran podrías salirte con la tuya ese 20 es de verdad la peor influencia del juego al parecer los guardias de por aquí están fuera de servicio por la noche pero si te atrapan será difícil salirte con la tuya deja decir que nos van a arrestar Fidelina dime ¿qué piensas? acabas de decir que eres barbatos así es creo que lo mencioné ¿por qué me lo preguntas? si de verdad eres un tío no podemos abandonarte así sin más oh y eso porque Paimon te pondrá al corriente el pasado de Fidelina cuando tengamos más tiempo y aunque no seas un dios pienso rescatar a Duvali ¿eh? te traeré Adair Himmel o sea ese es el nombre de no quiero ver otra separación te traeré Adair Himmel para hacer avanzar el tiempo abre el menú de Paimon y hay un relojito ahí te ora mueve la manecilla para seleccionar la hora deseada y presiona confirmar no sabía que se podía adelantar la hora aprieta escape para abrir el menú de Paimon y cambiar la hora ok es este relojito y a dónde lo debemos colocar en la noche ¿no? sería esta la hora esperar hasta las 18 y 10 vamos a darle confirmar que se haga de noche que se haga de noche listo como que menos de 30 minutos creo que creo que teníamos que en verdad adelantar a las 7 porque es así la verdadera noche no me sigue saliendo eso en menos de 30 minutos pero bueno ya es de noche invítate en la catedral por la noche de de 8 perdón de 8 de 6 a 6 am por eso ya estoy en la catedral ¿no? ¿dónde debo ir entonces? ¿es por acá? ¿descender? listo adéntate en el sótano y roba la lira sagrada pero como que tengo que evitar que me vean y eso sí está bien loco ah güey pucha eso sí está bien loco pero yo no me puedo agachar a ver ¿cómo esquivo? bueno acá hay un soldado acá hay otro acá también hay otro oh oh estamos en la visión de pero no está en rojo así que no nos ve acá hay otro ay 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 me vi uno de estos es que realmente no sé si acá me puedo agachar o algo así pero bueno ya lo evitamos aunque casi uno ellos me ven ¿quién es esta? también los quería robar hermanita se fue con la lira ahora sí peor ay ahora me va a decir que somos ladrones córrele perro oh no no corra que bien larguémonos de acá adiós ay vámonos esta parte esta parte me parece genial esta parte me parece genial ¿hacia dónde voy a ir? hacia acá por acá está Venti ¿dónde está Venti? ¿se entró en la taberna? oiga si acabamos de robar y lo primero que piensa es en ir a tomar qué porquería señor Diluc estas son las cuentas de la semana Diluc el desastre ha afectado realmente el negocio esperemos que acabe pronto saludos quisiéramos sentarnos en su mesa más discreta en el segundo piso hay menos clientes levantarán menos sospechas ahí lo chiste es que nos dice pero no eres un bardo ¿por qué no te sientas en el centro no te sientas en el centro y cantas algo dejemos la función para la próxima pero ahora subiremos nos vemos ese Venti es un chiste échales un ojo ese bardo parece muy sospechoso iré a preguntar sobre preguntarle a quién a los protectores de Mondstadt ok vamos al segundo piso no hablemos con Diluc no dice escondete en segundo piso ¿listo? señor Diluc ¿has visto a esos dos ladrones? ¿qué pasa? ¿por qué movilizan a tantos guardias? ¿no has escuchado señor Diluc dos ladrones intentaron robar la lira sagrada ¿de verdad? ¿qué extraño? ¿no es? la lira sagrada es un tesoro que fue tocado por el propio dos ánimo una herencia cultural de tal valor ¿por qué quiere alguien robar algo que no puede vender? sacaría los beneficios y robarán de mis bodegas ¿es rico? ¿acaso? lo siento me dio por las ramas me pareció ver que se fueron por allá ¿entendido? gracias señor Diluc o sea que nos quiso salvar intencionalmente vamos a hablar con Diluc no vamos a ahorrar en escaleras veamos creo que tomaré un vaso de de algo frío de acuerdo pero tienen que responder a mis preguntas déjame terminar de ver primero te lo pagaré con una función el problema no es el dinero te ves muy joven para estar bebiendo no te preocupes cuando yo comencé a beber tú apenas a verdad que es un dios queda así mejor respondes primero a mi pregunta ¿quién es este hombre? el señor Diluc el jefe el dueño de esta taberna es toda una celebridad por cierto su vino de diente de león es uno de mis favoritos aunque prácticamente solo me puedo permitir una o dos botellas los guardias me acaban de informar acerca de los ladrones antes que nada me gustaría felicitaros por tener la sacalla de robar a de O'Himel la lira sagrada incluso si son tontos pero no se ven gente como ustedes todos los días nosotros no la robamos fue alguien más este es uno de los nuevos reclutas de los caballeros de Favones ¿por qué alguien así robaría una reliquia de Mondstadt? ¿hotshot? oh ¿so el bardo y tú son amigos? tampoco nos conocemos tanto solamente lo escuché tocar una vez eh ¿cuál de las dos? tampoco nos conocemos tanto bueno aunque estás de paso atsevista ayudará a Mondstadt cuando más lo necesitabas es una pena que tenieras a los caballeros como que una pena son unos ineptos de cabo a rabo y este mal no es cariño y son débiles y conservadores frente a los Fatui olvídalo no quiero hablar más del tema parece que no le agradan a los caballeros de Favones solo tengo diferentes puntos de vista tengo mis propias expectativas para la ciudad bueno respondan a mi pregunta ¿por qué quieren robar la lira? ¿de verdad quieres saberlo? puede meterse en problemas con los caballeros de Favones no hay problema siempre te han implicado en sus asuntos si le cuento la historia con una función ¿me creería? depende lo juzgaré por mí mismo entonces me pagará te pagaré desde 5 horas hasta la lira sagrada dependiendo de tu historia muy bien entonces te haré todo un espectáculo la historia comienza con el dragón celeste buscando respuestas y respondiendo a su llamada en la tormenta pelearon los dragones a muerte el venenador meció al dragón celeste y tras muchos años lo que acabas de contar es información confidencial ¿por qué me lo cuentas? porque tal vez porque los vientos están cambiando ¿qué le pareces? interesante dame un poco de tiempo tengo algunos contactos que podrían ayudar Forrester como miembro de los caballeros no eres sospechoso la única descripción en los carteles entre si buscas que tienes el caballo rubio estarás a salvo en cuanto a ti bardo será mejor que te quedes en la taberna no hay problema me encantan las tabernas ese es un bardo ok nos reunimos aquí después de que cierren la taberna listo ¿ahora qué debo hacer? nueva misión detrás de escena sal de la taberna pues vamos a salir llegaron un momento ¿eres tú Fidelina? ¿Jean? ¿qué hace la gran maestra intendente aquí? bueno primero que nada ahí se llamaste una persona en segundo lugar ella viene como Jean no como la gran maestra intendente no es algo que se vea todos los días siquiera para un caballero honorario como tú vaya sorpresa vaya sorpresa escuché la palabra pero nunca pensé que fueras tú ¿entonces el sonido de la palabra puede purificar a Storm Terror y volverlo a la normalidad ¿cierto? correcto correcto Fielina estará al frente de todo este asunto de Storm Terror una la ordena para nueva recluta de los caballeros de Favonius aunque creo que estamos rompiendo la ley entiendo que una explicación tan absurda sea difícil de creer pero podemos pedirle al bado que toca una vez más para convencer a yo te creo la gran maestra intendente no se me ocurre ninguna razón por la que valín que fue uno de los cuatro vientos nos haya traicionado pero si fuera envenenado durante la batalla de monstras tantos años atrás y fue corrompido por los manos de la vida tras despertar de su letargo no lo culpo pero como gran maestra intendente obviamente no puedo hacer así publicamente la presión diplomática de la fatuidad hace difícil es difícil encontrar una solución pacífica al problema de storm terror la gente creería que hemos supensado la gravedad de la situación así que solo puedo actuar en mi nombre mmm mmm esa es una de las razones para las que no me agra los calles de favores lo que me sorprende es que yo creería en un outlander tan fácil mi cautivo y meticuloso superior incluso tú confiarte ¿no? ¿no? ¿no, sir? ¿está dispuesto a creerle? ¿no es cierto, señor Diluc? no entiendo Diluc es el superior ya te he dicho que no me llame superior olvidalo no siempre tenemos la oportunidad de trabajar juntos o sea que él es el verdadero superior de los caballeros de favonios vaya la conversación ha dado un giro incómodo creo que sé donde puede estar la líder sagrada que se utiliza que bien se le da en cambiar de tema el conflicto el conflicto entre monstack y Shnesnaya y Shnesnaya tiene su origen en el conflicto entre las siete naciones y sus respectivos dioses el arconte cryo que está al mando de los Fatui decía el poder divino del arconte Anemo guata o sea de Benti entonces ¿van a encargarse de la defensa de monstack? entonces ¿quieren matar a Dovalin? a ver así es si se supiera públicamente que los calleros de favonios obstaculizaron la muerte de Balein entonces la única forma de poder el poder de la contiene es la vida sagrada el número de Fatui que ha venido de monstack es muy limitado pero he logrado sacarle algo de información a la farsa según la información de Diluc los Fatui no resguardaron la vida sagrada en el gran hotel Gotts supongo que no querrán dejar una reliquia en un lugar donde puede ser suprimado Aymon entiende si las cosas salieron de control sería una crisis es diplomática así son las relaciones diplomáticas entre las siete naciones Frastera ¿está lista para partir? ¡Clarinetes! bueno ok, listo bueno resulta que vamos a tener para usar Barbados con la conexión con el viento para sacarle a la luz así como Lisa traza la fuente de la estómica a los templos interesante ¿el dios de animal? no ha sido visto por más de un mil años ¿qué hace que creen que esa es la intención? el arconteanemo claro, después de todo esas son las intenciones reales de él ¿qué me dieron? ¿por qué siguen hablando? un disfraz para ocultar tu identidad ponlo antes de que te encuentres con los Fatui ah, ¿me dan un traje? ok, nuestras acciones se van a agitarlo así que es mejor ¿no? bueno, creo que ahora sí ya terminaron la conversación y vamos a dejar hasta aquí amigos hoy tampoco hubo mucha acción realmente la parte más emocionante fue ir por la lira aunque al final pues tampoco la obtuvimos nos la robaron en nuestras narices y 20 siendo aún un dios es un debilucho completo así que muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este video y pues quédense para ver el siguiente porque ahora sí nos vamos a buscar la lira en el escondite de los Fatui así que nos vemos bye bye no olviden de suscribirse 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 no olviden de suscribirse